Hola amigos, acá estamos con un video más y pues ahí tenemos a todos los chicos, saluden ahí. Saluden, sonrisas, sonrisas, digo yo rosa. Ahí estás, saludan mi amor. No, saludan, saludan pues. Ahí están en tu casa mi amor, sí. No pues, estamos acá grabando este video porque hay un motivo obviamente. Siempre hay un motivo por el cual hacemos un video, entonces ahí espero que se encuentren bien todos, ¿verdad? Todos los suscriptores, un saludo ahí desde aquí hasta donde quiera que se encuentren. Y no menciono el nombre porque yo no me acuerdo de nada. Y más, hoy es un día de apenta para todos. Sí, para todos, todos, todo el grupo. Porque como grupo que somos, pues, sabadito pues. Y pues gracias a Dios ya se está llevando a cabo lo que es el repello de la casa de Giovanni, Manuela y su bebé. Y la señora Cristina. Como dice Chepe ayer, es que la Manuelita, de tanto ver comentarios que dice Manuelita, Manuelita le dice a la Manuela. ¿Quién dijo ese? Chepe. No estábamos grabando, le dice Manuelita, le dice, pero o sea, él le quería decir Manuela, pero tantos comentarios. Igual también Manuelita le digo yo. Ajá. Como dice Manuelita, Manuelita, Manuelita. Y yo a mí se me quedó Manuelita, le estaba diciendo. A Chepe quiere que lo agarre así como en la actuación que le voy a levantar a Machete y ven. No hombre compadre, tranquilo. Oye, Teo, oye, Teo. Es que está buena tu mujer. Es que esos atajos dan risa. Uno está atrás de cámara grabando, pero o sea, aguanta la risa a sus locuras que hacen. Ay, no Dios mío. No, pues ahí. No sé quién tendrá la palabra, quién va a tomar la palabra aquí en este video. ¿Quién va a explicar? ¿Quién va a decir? Yo. Manuela. Ahí le damos el. Yo es que se comunicó conmigo una amiga, ¿verdad? Que es Blanca Susena. Susena. Blanca Susena. Pues ella dijo que quería colaborar con nosotros, lo que es con nuestro proyecto, ¿verdad? Lo que es con la vaca. Entonces, le voy a hacer la entrega aquí a mi esposo. Wow, qué alegría, qué bendición de nuestra amiga. Una sorpresa. Sí, mi amor. No, mira yo. No, mira más bonito de yo. Que te vea la abertumbrela. Es una sorpresa. Es una sorpresa, mi amor. Sí, mi amor. Es para su proyecto, es para su casita. El miedo que queda afuera. Ah, sí, mi amor. No te vayas a manchar. Venite para acá, mami. Venite para acá, ve. Ah, pues ahí le damos el tiempo. Perdón, Manuela. Le damos el tiempo ahí. Ya, ¿puedes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Bravo! ¡Qué gran bendición! Nuestra amiga Azucena, que gracias, porque Dios le tocó el corazón, verdad, de que nos quiso apoyar lo que es en el proyecto de nuestra casa. Se lo agradezco de todo corazón y muchas gracias. Igual yo le quiero dar las gracias a la amiga Blanca Azucena por haberme donado esta gran bendición, que esto va a servir de mucho para el respeto. Entonces, muchas gracias, se lo agradezco. Que Diosito la bendiga. Y que Dios la siga bendiciendo en su trabajo, su labor diario, que Dios los cuida, a sus hijos, sus padres, no sé, a todos sus familiares. Que Dios le multiplique, porque esta gran bendición, porque me imagino que a ella le ha costado bastante. Le costó bastante mandarme esto. Es cierto. Y eso es un gran esfuerzo en haberme mandado este gran dineral. Para mí es un dineral. Se lo agradezco de todo corazón y que Dios la bendiga y muchas gracias. Exacto, se los agradecemos ahí de todo corazón. Ah, tú también, mi amor. Perdón, dale, decípe. Muchas gracias, se me mandó mi papá, mi papá. Ay, vaya, mi amor. Muchas gracias por lo que lo mandó mi papá. Ajá, sí. Muchas gracias por mandarle esa sorpresa a mi papá. Así es, y así como grupo que somos, ¿verdad? Entonces todos estamos agradecidos porque somos como familia, o sea, trabajamos juntos, convivimos y ahí estamos. Jamás se le ha sentido. Así es, doña Cristina, que tiene algo que hacer. Le doy gracias primeramente a Dios, va, y a nuestra amiga Azucón. Blanca. Blanca. Blanca, y por mandar esta sorpresa a mi hijo, va, y le doy gracias a ella, ¿verdad? Y que Dios lo multiplique grandemente, va, y Dios me la bendiga por donde quiera que sea. Así es, queridito, ¿tienes algo que agregar? Me va a agradecer. Para agradecerle a nuestra amiga Blanca Azucena por mandarle este lindo detalle a mi hermano y a Manuela, a mi cuñada, que le va a servir para su respeto y ya que ellos están bien felices ya por su casita. Así es, exacto. Ahí estamos. Es una gran gracia que Dios nos siente. La verdad que sí. A todas las personas que han ayudado a Yoa y a Manuela y a ustedes también. Sí, es cierto. Hasta hay personas que hasta todos nos han ayudado. Muchísimas gracias. A todos, sí. Que Diosito que no me los cuide y saludos para todos. Y muchas gracias por vernos siempre y por dejar sus likes, sea bueno, malo, comentario. Muchísimas gracias. Es cierto, sí. No, pues, dale gracias a Blanca Azucena que le dio esa ayuda a Giovanni. Muchísimas gracias y que Dios me la bendiga en su trabajo y en su hogar. Exacto, así es. Yo también quiero agradecerle ahí a Blanca por esta gran donación, digo, gran bendición que ha mandado para la familia porque Giovanni y su familia va a que es su hogar, o sea, ahí todo. Ahí está la nueva patróncita. Ahí anda. Este, muchísimas gracias ahí donde quiera que se encuentre. Bendiciones ahí para ella, para toda su familia, donde quiera que vaya, que Dios la acompañe siempre, ¿verdad? Y ya se empezó el recreo, mirad. Sí, ahí está, por eso, llenita ahí anda checando. Es una patrón. Yo me hago mucho patogos. Me está haciendo la mezcla también. Sí, ahí están, miren. Y ya están haciendo lo que es el repello de la casa para que quede más bonita. Ay, Dios. Chula. Gracias ahí porque todas las personas que han apoyado desde las ventanas, las puertas, ahora el repello de la casa. Y el piso. Sí, porque ya hay material ahí para el piso. La verdad que es una gran bendición. Ay, Dios, sí. Terminado todo, pues, es inauguración. Cortalo yo aquí. ¡Bravo! De ahí te voy a comer. 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 No, fresco no quiero ya. Fresco. Ah, guapura. No, eso no quería guapura. Jumbo quiero ya. Ni fresco. Yo todavía diciendo fresco y agua pura. Bien fría, a ver si no te pasa tu vaso de agua. Hay que plancharlo para que le quiten todos los bultos que tiene. Cuando hay calor, un vaso de agua pura bien fría, a ver si no. Sí, es rico. Más si anda en el sol, anda trabajando. Ah, sí. Es saludable, además. Sí, saludable, pues. Y siempre. Aquí todos venimos el vaso de agua. Ay, siempre, siempre. Hay que tomar bastante agua. Sí, y ya que venga Cristina ahí tiene su refri, mantiene agua fría en su refri. Sí, nosotros como garajón tenemos su refri. Ajá, porque solo vasos, picheles de agua fría, dijo. Entonces ya solo de ir a sacar y tomar. Claro, sí. A cualquiera le agarra sed en cualquier momento. Para que estemos bien sanitos. Así es. Aquí hay demasiado calor, pues. Aquí sí. No, no, ahí acá en otras partes dicen que hay mucho frío. Sí, aquí los que vienen, ay Dios, se mueren del calor, pero en las partes donde hay frío. Yo cuando vine aquí me puse bien rojito. Sí, y bueno, si nosotros vamos a alguna parte, a algún departamento donde hay frío, no aguantamos. Aguantamos. Ay, queremos tener unos 10 ponchos encima. Y no nos calentamos. Sí. Y entonces ya nos acostumbramos a nuestro calor. Ya nos acostumbramos ya aquí. No somos buenos porque no lo sostenemos, que nos gana el frío porque hasta la enfermedad nos manda. Sí. Un tiempito de frío todos. Cuando hay calor, chefe solo en trajes de baño anda ahí. Sin casacas no hemos ido a ninguna playita. Ahorita no hemos salido, no hemos ido al río. Ya no. Estaba al río. Tu mano, mi amor, tú andas repellando. Andas ayudando a hacer el proyecto de tu casa. No. Bueno amigos, nosotros vamos a dejar este video por acá. Y siempre agradeciéndole ahí a nuestra amiga por la gran bendición que ha mandado para la casa. Se le agradece de todo corazón. Nos despedimos. Adiós. Bendiciones. Bendiciones.